La vida y el triste final de Meche Carreño Modelo, actriz, productora y argumentista de cine María de las Mercedes Carreño Nava Nació en Minatitlán, Veracruz, el 15 de septiembre de 1947 A los cuatro años se trasladó con su familia a la Ciudad de México Estudió arte dramático en el Instituto de Andrés Soler Como estudiante participó en diversas obras teatrales Realizando pequeñas giras con las mismas Posteriormente trabajó como bailarina en diversos centros nocturnos Al principio de los años 60 Inició su carrera como modelo de diversas tiendas de moda Y también hizo como modelo de un monokini Lo que le dio gran publicidad Y le abrió las puertas del teatro y luego del cine El hombre y su máscara, con Carlos Ancira Fue una de las primeras obras de teatro En las que participó profesionalmente En 1970 actuó en la comedia musical Casirolita, de Alfonso del Paso Bajo la dirección de Miguel Córcega Se inició como actriz de cine en 1964 Con un papel secundario en el film El pícaro, de Alberto Mariscal Un año después tuvo su segunda aparición como actriz secundaria En la cinta Marón Brácula Dirigida por José Díaz Morales en 1965 Al poco tiempo se casó con el fotógrafo y productor José Lorenzo Zacani Quien se propuso lanzarla como actriz protagonista Para lo que creó la productora cinematográfica Uranio Films En la que ambos participaban como productores De esta forma en 1966 Mercedes Carreño hizo su debut como actriz protagonista Argumentista y productora En la cinta Damiana y los hombres Dirigida por Julio Bracho Le siguió una participación en No hay cruces en el mar Dirigida por Julián Soler Basado en otro guión suyo Esta cinta también fue producida por Uranio Films Durante esta época actuó además en las películas Andante Dirigida por Julio Bracho en 1967 Con diversas localizaciones en ciudades de Europa La sangre enemiga Dirigida por Rogelio González en 1969 Y la inocente por el mismo Rogelio González en 1970 Después se trasladó a Inglaterra Donde estudió arte dramático A su regreso a México Reinició su carrera como actriz Y logró importantes reconocimientos Por sus actuaciones en films Como La Choca de 1973 Por la que obtuvo en 1975 El Ariel a la mejor coactuación femenina Otras películas La otra virginidad La vida cambia El mar Y la mujer perfecta De estas películas El realizador era su esposo A partir de 1979 Se radicó en Estados Unidos En donde participó como actriz En la obra de teatro Doña Rosalía la soltera Y realizó la película en vídeo Dios nunca muere Que ella escribió Y su hijo José Zacani dirigió En 1980 Actuó en la película mexicana El Noah Noah II Y en 1986 Volvió a radicarse una temporada en México Durante este tiempo participó en la obra teatral Don Juan Tenorio En 1988 Actuó en las cintas nacionales Durazo La verdadera historia Y el día de las sirvientas Ninguna autoridad Asistió a la ceremonia Que ella hizo Para su propio homenaje Al fin y al cabo Fue un acto Que los organizadores Del cuarto festival internacional De cine de Morelia Se sacaron de la manga Por eso a nadie extrañó La sala semidesierta La ausencia de autoridades Ni que ella solita Frente a un puñado de cinéfelos Condujera su propio homenaje Aunque conocida principalmente Por su belleza física Expuesta en el cine mexicano De los años 60 Carreño fue también modelo Y actualmente se mantiene Como productora y argumentista O guionista Además de que estudia animación Dirección Y edición Aunque desconocida Para las nuevas generaciones Su huella en la industria Es indeleble El primer inconveniente Que ella misma percibió Cuando a la carrera Se le avisó Que sería homenajeada Fue el horario Las diez y media de la noche De un jueves Luego con la misma prisa Se consiguió una copia De la película Damiana y los hombres Escrita y producida Por Carreño Y dirigida por Julio Bracho En 1966 Recordó que desde niña A los cuatro o cinco años Viajó con su familia A la capital del país Donde años más tarde Ingresó a la carrera De arte dramático En el Instituto De Don Andrés Soler El centro de la pantalla Del cine Donde tuvo lugar el acto Se unió A su de por sí Pequeña y frágil figura Haciéndola parecer Aún más débil Su acompañante Solo asentía Con la cabeza Sin borrar un segundo Su sonrisa Lo que llamó Hilarantemente La atención del público Que examinaba La escena El hombre y su máscara Con Carlos Ancira Fue una de las primeras Obras de teatro En las que participó Profesionalmente Los datos biográficos Se sucedieron Uno tras otro Durante un buen rato Y recordó Los trescientos pesos De aquellos De los que sí valían Que le pagaron Por posar Para una revista Famosa En esa época Llegó el año 1964 Y con él La oportunidad De hacer un papel Secundario En la película Al pícaro De Alberto Mariscal Dijo Después hice otro rol Secundario En Barón Brácula Pero me casé Con el fotógrafo Y productor José Lorenzo Zacani Quien Como me quería mucho Me lanzó Como actriz protagonista Lo cierto es que Para lograrlo Marido y mujer Invirtieron sus ahorros Para crear la empresa Uranio Films En la que ambos Participaban Como productores De esta forma En 1966 Carreño hizo su debut Como actriz Protagonista Guionista Y productora En Damiana y los hombres Su rostro De enormes ojos negros Y boca Super espaciosa Enmarcados Por una cabellera Abundante Y oscurecida Se iluminó Cuando recordó Algunas actuaciones Que le dieron lustre A su fama De actriz Sin prejuicios Como aquella película Andante En 1967 Otras como La sangre enemiga En 1969 O La inocente En 1970 Así evocó Sus viajes internacionales A la gente importante De esos años Que conoció Por cuestiones de trabajo O reuniones sociales Y su estancia En Inglaterra Donde estudió Arte dramático Cuando regresé A México Me esperaba Al gran despegue De mi carrera Dijo Refiriéndose A La Choca Que en 1971 Le dio un Ariel Y la respectiva fama En 1986 Volvió Una temporada A México Para tomar parte En la obra teatral Don Juan Tenorio Y en dos o tres películas Pero regresó A la Unión Americana Donde hasta la fecha Vive cómoda Y desahogada Alejada Del bullicio De México capital Y de su Su catálogo De problemas Con la película Damiana y los hombres Donde alternó Con Jaime Fernández Andrés Soler Y otros actores Como Lucía Gilmein Siguió su homenaje Apareció de nueva cuenta La veterana actriz Para decir ¿Alguien me quiere preguntar Algo sobre la película O saber algo más de mí? ¿Alguno por ahí? ¿O cualquiera por allá? Gente en el público Preguntó alguna simpleza Que la homenajeada Atentamente respondió Gracias por escuchar La historia de la vida De Meche Carreño Les deseo a todos Buena salud y felicidad Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!